Música Vení hermano, debo hablar de que en mi pecho hay mucha bronca y una pena que hace rato que no puedo desahogar La dulce viejita no sabe que vuelvo sin gloria y enfermo mezclaba un dolor, era mi cerveza, una flor manelva más lindo que un día dorado del mar Música Señores, me llamo Tango Bueno, vamos a ganar un poquito de ritmo, vamos a hacer un balcecito ¿Qué más esas cartas? ¿Alguien lo conoce? Sí ¿Se anima la compañera? Ah, no ¿A la compañera o sí, para la compañera? Está el correo en conflicto Está el correo en conflicto Adiós Música Que me paisa calda con el sol del abano Solo hay enfermo y de gracia de Dios Que nadie sepa que te quise tanto Que nadie sepa solamente Dios Que me las pelotas y que el mundo ignore Lo inmensas penas que sufriendo están Un hombre joven que va a ser engaño Un hombre bueno que muriendo va Que amaba tanto que mi santa madre Casi lo olvido por pensar en ti Y mira en guerra tan como han terminado Todos los sueños que viví en el fin Yo ya no creo que tu amor retorne Con tu herida donde ayer nació Yo ya no creo que tu blanca mano Cierre la llaga que en mi pecho abrió Y te perdono porque aquel que quiso Nunca maldice lo que ayer besó Y me enseñarás de la sin tomar venganza Muere en silencio como muero en dos Y más cuando el brazo de otro ser dichoso Caiga rendida de placer y amor Recuerda al menos Que has dejado nunca una existencia Que mató el dolor Que mató el dolor Un recuerdo al menos Que has dejado nunca una existencia Que mató el dolor Que mató el dolor Que mató el dolor Que mató el dolor Que mató el dolor